gracias por sintonizar poder y gloria del Ministerio Internacional Iglesia Roca Fuerte. Sintonizanos todos los días y te esperamos cada domingo a las siete de la noche en nuestro auditorio ubicado en la ciento cincuenta y nueve de la primera avenida en Homestead. Tenemos transporte disponible. Llámenos al tres cero cinco nueve ocho ocho cero uno diecisiete. Hasta la próxima.